Hola cocineros, hoy vamos a preparar ensalada japonesa de atún crudo. Para esta ensalada utilizaremos atún crudo, por supuesto si lo hemos comprado fresco lo tendremos congelado previamente para evitar problemas con el anisakis, el atún lo vamos a marinar con salsa de soja y después le añadiremos los corazones de puerros y cebolla picada. El atún vamos a cortarlo en dados. Que no sean trozos demasiado pequeños. Y lo vamos a poner a marinar con salsa de soja. Le pondremos suficiente salsa de soja para que el atún la absorba bien. Y a continuación lo vamos a dejar unas horas para que se macere. A los puerros le vamos a cortar la parte de la raíz y la parte más verde que desecharemos. Y antes de seguir los vamos a lavar para limpiarlos bien de tierra que puedan tener. Y una vez lavados los vamos a ir cortando a rodajas. Cuando veamos que empieza a salir ya muy verde lo dejaremos y este trozo lo desecharemos. Y ahora vamos a extraer los corazones que es lo que guardaremos para utilizar con nuestra ensalada. El resto lo vamos a guardar también porque podemos utilizarlo perfectamente para hacer una crema de puerros o bichisua. Por último picaremos cebolla que añadiremos al resto de los componentes. Y ahora solamente nos falta esperar a que termine de macerar el atún para juntarlo todo. Una vez que tenemos el atún marinado lo pasaremos a otro recipiente para eliminar el exceso de salsa de soja. Porque ahora lo juntaremos con la cebolla y el puerro y si tiene demasiada salsa de soja va a teñir de oscuro el puerro y la cebolla y perderá un poquito la gracia de la presentación del plato. Y ahora simplemente vamos a añadirle la cebolla y el puerro que habíamos picado. Y lo mezclaremos todo bien. Para que la cebolla y el puerro cojan también un poquito el sabor de la salsa de soja. Y ahora lo dejaremos reposar un poquito para que coja todo bien los sabores, se mezclen los sabores y a partir de ahí ya lo podemos consumir. Para consumirlo podemos ponerlo o bien en raciones individuales o bien ponerlo en una fuente de centro para que cada uno vaya sirviéndose. Bien, que aprovechen. Gracias.